Ese fue un privilegio para los de mi generación, que muy tímidamente fuimos asomando la cabeza en aquella Unión Europea, pudiendo compartir con otros ciudadanos de Europa estudios e incluso trabajo. Creo que ese es un gran acervo que tenemos los socialistas, del gran paso que dio España entrando en la Unión Europea. Una unión que nos garantizaba derechos y libertades a todos los españoles. Realmente, en los últimos años hemos escuchado siempre críticas hacia la Unión Europea, en algunas ocasiones seguramente razonadas con respecto a cómo se estaba construyendo la Unión Europea. Pero también es cierto que en los últimos años, en España, con el gobierno del Partido Popular, creo que se ha abusado demasiado en responsabilizar a Europa o en tratar de trasladar a las instituciones europeas la responsabilidad de cómo se estaba gestionando en España la salida de la crisis o la propia recesión económica que estábamos sufriendo. Creo que en demasiadas ocasiones ese deseo, ese objetivo político que claramente tenía el Partido Popular, que era la desmantelación del estado de bienestar en España, cargaba las tintas y la responsabilidad sobre las instituciones europeas y ha hecho un gran daño en España porque España tradicionalmente en sus bases sociales es un país profundamente europeísta y se valoraba muy positivamente por un amplio sector de la sociedad española la pretendencia a la Unión Europea como una garantía para el bienestar y para los derechos en España. Sin embargo, sorprendentemente, en estas últimas semanas hemos visto cómo la política puede dar un giro esperanzador también para Europa. Hemos visto cómo el nuevo gobierno de España, utilizando elementos para nosotros nucleares, que es el diálogo, el respeto a los derechos humanos, cómo con una gestión, con el barco Aquarius, ha podido abrir una brecha en la Unión Europea, en la política europea, con un tema que hasta este momento se venía tratando como si fuese una crisis migratoria. Y creo que lo que se trataba es de demostrar en Europa o hacer ver en Europa que las fronteras sur son fronteras comunes de todos los países europeos, que la política tiene que ser común y que tiene que haber una respuesta compartida por la mayoría de los países que pertenecemos a la Unión Europea. Pero sobre todo también cómo desde el diálogo y el respeto a los derechos humanos hemos visto que se puede dar una respuesta política, porque la respuesta tiene que ser política a este problema migratorio que tenemos y al cual tenemos que dar una respuesta conjunta. Desde luego lo que también se ha visto en la Unión Europea en estos últimos años y en estos últimos meses y semanas también es el auge del nacionalismo y el nacionalismo como el verdadero problema que subyace en el seno de la Unión Europea y sobre todo de cara al futuro de la misma. Nosotros aquí también sabemos mucho de nacionalismo, tenemos los nacionalismos locales con los que convivimos aquí en Euskadi y que en el fondo vienen a ser lo mismo que los nacionalismos a nivel europeo. Creo que en la Unión Europea los problemas que están planteando como respuestas individuales en muchos países creando xenofobia, creando miedos entre la ciudadanía, bueno, pues aquí en Euskadi también hace poco el Partido Nacionalista Vasco, el Endakari también presentó su visión de Europa y puso el acento en unas cuestiones que realmente son llamativas. Hablaba del futuro de la Unión Europea abriendo la puerta o invitando a abrir la puerta en la Unión Europea a que las propias instituciones europeas hicieran una directiva de la claridad para permitir la autodeterminación y la independencia de determinados territorios dentro de los países miembros de la Unión para que luego pudieran acceder a ser miembros de la Unión Europea y también como pretendía dar otro nivel al nivel institucional europeo que ya es complejo en sí mismo y aquí están ellos que pueden hablar mucho mejor que yo sobre esa cuestión. Si es difícil una Europa 27 en la toma de decisiones, cuanto más difícil o casi imposible sería una Europa con muchos más niveles, porque si la pretensión del Partido Nacionalista Vasco presentando esa visión de Europa desde Euskadi, dando un papel a lo que ellos llaman las regiones constitucionales, que serían las regiones españolas, las autonomías españolas y en todo caso los landers alemanes, bueno, estaríamos multiplicando por muchísimo esa toma de decisiones, cuando en realidad creo que la Unión Europea consiste más en borrar fronteras, en compartir soberanías y en compartir decisiones basadas en el principio de subsidiariedad. Aquel que está más cerca quizá sea el más idóneo para llevarlo a cabo, pero siempre compartiendo desde el punto de vista supranacional, cómo vamos compartiendo, entrelazando nuestras soberanías, delegando y en cascada compartiendo la responsabilidad. Los socialistas siempre lo hemos defendido y lo seguiremos haciendo porque creo que es la mejor manera para construir Europa y sobre todo en un tiempo en el que, como decía al principio, está en cuestión el modelo referente de Europa. Si Europa es conocida en el mundo por sus valores sociales, por el estado de bienestar que hemos desarrollado en los últimos años y ese es el gran valor a preservar y para ello lo que tenemos que hacer es profundizar más en la unión, garantizar supervivencia y sobre todo saber que por ahí es por donde tiene que venir el futuro y la solución. Solo juntos, solo unidos podremos hacer frente a los retos que nos plantea este mundo global y desde luego no desde soluciones individuales o visiones muy parciales y desde luego queriendo acaparar, diríamos, soberanía en vez de compartirla. Nosotros siempre estaremos a favor de que no haya fronteras, de compartir ciudadanía, de compartir derechos y de garantizar sobre todo nuestro modelo de bienestar que es el mejor modelo que se ha construido hasta el momento por lo menos. Así que yo me siento, la verdad es que muy agradecida de poder contar con dos referentes del socialismo vasco, español y europeo, como Eneco Landaburu y como Ramón Jauregui. Ramón Jauregui es ahora nuestro referente en el Parlamento Europeo y Eneco Landaburu fue un gran referente en la Unión Europea y un hombre que sigue estando en el corazón de Europa, muy preocupado por su futuro y participando desde la Fundación Jacques Delors en todo lo que tiene que ver con el futuro de Europa. Así que con ellos os dejo. Le daré la palabra a Ramón Jauregui primero. Muchísimas gracias. Muy bien, perdón. Pues muchas gracias, Idoia. Enhorabuena, Begoña, por haber organizado este acto. Consejeros, Pachi, Lendakari, amigos y amigos, encantados de estar aquí para hablar de un tema que yo creo que sigue siendo clave para todos nosotros. Como tengo bastante que decir, voy a intentar ser telegráfico con las ideas y luego podríamos, si te parece, Idoia, abrir un coloquio después de que hable Eneco, que también será clave. En primer lugar, yo diría que hay que recordar lo que ha sido una tormenta perfecta en la historia reciente de la Unión Europea. Partimos de la base, por supuesto, de que hemos hecho una maravillosa construcción en los últimos 60 años de supranacionalidad, de soberanías compartidas, de hacer una Europa soberana que proteja. Son más o menos las ideas que en este momento se debaten respecto del futuro de Europa, pero son también las que inspiraron la construcción europea desde el Tratado de Roma hace ahora ya 61 años. Pero hemos vivido cuatro o cinco cosas gravísimas que nos han tenido al borde del precipicio, literalmente al borde del precipicio. En primer lugar, una crisis económica y financiera que ha acogido desnuda a la Unión Económica y Monetaria. Construimos, dimos el gran paso de hacer una unión monetaria cuando a principios del 2000 iniciamos esa aventura, pero cuando llegó este huracán, que ha sido la crisis económica y financiera, nuestra estructura para gobernar la crisis ha sido insuficiente. No teníamos las instituciones para combatir los temporales que ha producido la crisis económica y financiera y además, desgraciadamente, la política económica aplicada a la crisis ha sido procíclica, no anticíclica, en gran parte porque Alemania y los países del norte no se fiaban del sur y nos han impuesto una política que ha producido mucho daño, inclusive en la, digamos, aceptación de la propia idea europea en la medida en la que se iba destruyendo el ideal de una Europa social. Grosso modo, es el primer factor de esta policrisis. El segundo ha sido la crisis migratoria, pero ha sido y sigue siendo, obviamente. Parecía que habíamos superado los momentos más dramáticos del 2015, cuando casi un millón y medio de refugiados, literalmente, que venían de Siria, de la guerra de Siria, de Irak, de Libia, de Oriente Medio explosionado, llegaron a Europa y provocaron una crisis brutal. En parte la hemos limitado con un acuerdo un poco vergonzoso, pero muy práctico, y es pagarle a Turquía que controle la inmigración desde allí, le damos 3.000 millones de euros cada año, y hemos evitado que la isla de Lesbos, a la que llegaban, como recordaréis, los inmigrantes que procedían de Turquía, que está muy cerquita, atravesaran luego todo la Europa del Este para llegar a Budapest o para llegar, sobre todo, a Alemania. Esa crisis en parte se ha aplacado, también porque la crisis bélica del Oriente Medio se ha suavizado, pero nos ha llegado la crisis migratoria de África. 9 de cada 10 inmigrantes en este momento son económicos, no son refugiados, son económicos. Y llegan al Mediterráneo, muchos de ellos mueren ahí, 3.000 y pico cada año, y nos ha planteado un problema, especialmente con la brusca reacción italiana, en parte consecuencia de que Europa no ha sido capaz de ordenar los flujos que Italia estaba recibiendo, que han dado lugar a un neofascismo o un fascismo puro de Salvini y compañía. Crisis migratoria que sigue ahí, hasta el punto de que luego señalaré, es probablemente el punto más delicado de lo que llamaríamos la implosión europea que se está gestando, porque hay un riesgo de implosión otra vez, no ya por el euro, sino más bien por la crisis migratoria. Tercer problema de lo que fue la policrisis de los años 2010 a 2016, terrorismo y seguridad. Una vecindad muy conflictiva, una Rusia abiertamente hostil a la Unión Europea, que rompe aguas desde el punto de vista de la beligerancia cuando Ucrania decide asociarse o quiere asociarse a la Unión Europea. Rusia teme que esa asociación implique también la incorporación a la OTAN y la niega. Invade Crimea y genera una guerra en el este de Ucrania, que todavía está, y que provoca una guerra comercial entre Europa y Rusia. Esa hostilidad con Rusia es enormemente caliente todavía en gran parte de, sobre todo del mundo báltico, que temen a los rusos de una manera, como es comprensible por otra parte, verdaderamente exagerada, pero añádele Polonia, Hungría, etc. Entonces, tenemos una situación de conflictividad política que, como luego diré, añade la necesidad de una nueva política defensiva y exterior de la Unión Europea. Cuarto gran elemento de la policrisis, el Brexit. Por primera vez en la historia de la Unión, que era un club que siempre tenía la puerta cerrada y a la que todo el mundo tocaba para entrar, recordar, eran seis, luego fueron nueve, luego fueron doce, luego quince, veinticuatro, veintiocho, ese club de pronto ve que la puerta se abre, pero para salir. Y nada más y nada menos que el segundo país de la Unión. Y genera un miedo, yo diría, enorme en el conjunto de las instituciones de la Unión a que se produzca una emulación de creer que fuera mejor o solos mejor, que sería el argumento que emplearon los british para decidir irse de la Unión Europea. Pero no olvidemos, hay un debate político que la propia Le Pen expresa, y otros muchos, en favor de un referéndum para irse del euro, que es irse de la Unión, sobre todo si es un país como Francia, y genera el temor de que esa puerta, de ese club, se haya abierto para que empiecen a irse otros muchos, Dinamarca, quizás Holanda, quizás Austria, o inclusive Francia. Es el momento de esa policrisis que yo añadiría para terminar, y esto ya es de ahora, con uno de los momentos más dramáticos que vive el mundo. Porque en esto quiero ser totalmente sincero con vosotros, compañeras y compañeros, el mundo está muy, muy feo. El mundo. Y está muy feo por Trump. Porque es por primera vez en 60 años de la Unión Europea que tenemos un presidente americano abiertamente hostil a Europa. Abiertamente hostil. La cumbre que va desde la OTAN dentro de cuatro días, me parece que el 16 de julio, puede ser la implosión. La carta que ha enviado al presidente Sánchez y a otros presidentes para decirles que aporten más dinero, el 2% de su presupuesto, a la defensa, es porque puede amenazarnos con irse. Pero se va a ver el día siguiente con Putin. En Helsinki. Y nadie sabe muy bien qué va a derivarse de todo esto. Eneco creo que podrá profundizar mucho más en esta materia. Tenemos una situación europea que incluso vive una guerra comercial brutal con Estados Unidos. Y no está claro que no vaya a continuar. ¿Y si mañana impone una tarifa a los coches europeos? Es que lo puede hacer. Es que todo es posible con Trump. Ha roto todo. Ha roto el acuerdo de Irán. Y de Irán pueden derivarse situaciones muy, muy, muy peligrosas. Nos lo decía Mogherini hace dos días en Estrasburgo, el miércoles a la noche. Nos decía, la ruptura del acuerdo de Irán puede provocar una guerra e Irán está pegado a nosotros. Realmente hay una situación, digamos, de enorme complejidad en la geopolítica que incluso empieza ya a alimentar la idea de que los derechos humanos, la democracia, las maneras en las que hemos construido nuestro mundo, nuestro universo, el estado de derecho, etc., están en cuestión. Se habla ya de post-derechos humanos. Empieza a hablarse en algunas teorías. Como si esa conquista de la humanidad de después de la Segunda Guerra Mundial pudiera ponerse en cuestión. Sobre esa policrisis se han producido cuatro cosas buenas y cuatro muy malas en nuestro continente europeo. Primero diré las malas. Crece el nacionalismo antieuropeo. Primera afirmación que tenemos que ser conscientes. Ese nacionalismo se alimenta fundamentalmente de los flujos del Brexit pero también de un discurso no ya euroescéptico sino abiertamente antieuropeo que, por ejemplo, la señora Le Pen expresa en la campaña electoral francesa. Y no nos olvidemos de que la señora Le Pen obtiene en Francia, en la Gran Francia, en el corazón de la Unión Europea, 10.600.000 votantes. Cuidado, ¿eh? Diez millones y medio de votantes votaron en la segunda vuelta a la señora Le Pen con tres mentiras como tres catedrales. La primera, salgámonos del euro y la economía francesa irá como un cohete. La segunda, cerremos fronteras y no habrá terrorismo. La tercera, protejamos el consumo nacional frente al libre comercio. Este neonacionalismo europeo abiertamente antieuropeo está presente todavía. Esta es la primera cosa mala que se ha producido. La segunda es una opinión pública antimigratoria que no estamos consiguiendo vencer. Y esa opinión pública está ganando elecciones o definiendo las políticas de quienes las ganaron sin ser ultraderecha. Verbigracia, la crisis de la CSU de esta semana pasada en la política alemana. Porque no hay que olvidar que la señora Merkel fue una campeona de la acogida. Acogió un millón doscientos mil inmigrantes en los años 2015-2016. Y ahora ha tenido que cambiar su política porque a la CSU, miembro de su gobierno y de su coalición, le exige. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene miedo a ACD al partido de ultraderecha alemán. ¿Por qué? Porque cree que va a ganar las elecciones próximas en Baviera. Y esta es una realidad que está presente en Austria, que está presente en Holanda, que está presente en Dinamarca, en Suecia, en tantos países incluso que hemos considerado en nuestra juventud espacios maravillosos del modelo de contrato social, etc. Esa opinión pública antimigratoria es suicida para Europa. Pero atención, está ganando la batalla de la opinión y de las ideas. Y nosotros no estamos siendo capaces de combatirlas. Tercer elemento negativo de la crisis, las brechas que han surgido internamente en la Unión. Norte-sur en lo económico, ya lo he contado antes, este-oeste en la parte de la política migratoria. Siempre ha habido brechas en Europa. Y en ECO lo conoce mucho mejor que yo. Pero siempre hemos sido capaces de superarlas. Y de hecho, como decía Jean Monnet, cada paso que dábamos hacia la Unión, hacia la integración, era la consecuencia de una crisis que superábamos. Siempre salíamos adelante. Pero atención, estas dos brechas no se han superado. Están ahí. Siguen muy presentes. Lo podríamos ver en la política presupuestaria de la Unión. El norte no quiere fomentar un marco financiero de más presupuesto para la Unión Europea. No quiere dar dinero. El norte no quiere dar dinero, ni un euro más. Y el sur sigue dependiendo en gran parte de una convergencia económica que no se ha producido y no digamos en la brecha de las políticas migratorias. Y el cuarto factor importante de la consecuencia mala de lo que se ha producido es la devaluación del modelo sociolaboral. Ciertamente, creo que, en fin, todos somos conscientes que los años de la crisis han destruido gran parte de nuestro universo sociolaboral. No solamente. También la revolución tecnológica, en fin, la globalización. Hay más factores. Pero hay una devaluación muy grave de los modelos sociolaborales y de la protección social que habíamos considerado bases de nuestro contrato social. Esto es lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es, para ser muy breve y con esto ya voy terminando, que la crisis del euro que provocó el riesgo del abismo, porque estuvimos, si caía el euro con la deuda griega, caía la Unión, se ha superado. Y hoy los 28 países de la Unión, los 28, están creciendo y están creando empleo. Es verdad que es un empleo de mala calidad, insisto en lo que he dicho antes, pero el respiro que ha obtenido el marco macroeconómico de la Unión es enorme y esa parte se ha superado, porque incluso hemos creado toda una arquitectura institucional y económica muy potente, insuficiente, como bien saben Carlos y Juancho y etcétera, una estructura económica todavía insuficiente para la gobernanza del euro, pero que ha dado pasos muy importantes en la superación de los momentos más críticos de la crisis macroeconómica. El segundo elemento más importante que se ha producido es lo que llamaríamos la consecuencia de que el Brexit ya dos años después de que los británicos votaran no ha tenido emulaciones, sino al contrario, la sensación es que fuera hace mucho frío. O dicho en términos marineros, el que se cae del barco se puede ahogar o el que se baja del barco, en este caso, el Reino Unido se fue de este barco común que era la Unión Europea y lo que han comprobado es que la apertura de problemas que se les ha generado en todo tipo de planos sociológicos mayores contra jóvenes, territorial, Escocia e Irlanda, la paz en Irlanda del norte, el nuevo futuro para atraer talento, en fin, hay un montón de problemas que no saben cómo resolver. La señora May va a presentar, me parece que hoy o quizás el lunes, su propuesta de negociación, pero dos años después nadie quiere irse. Tercera consecuencia muy importante de lo que eran los temores de la policrisis. Y cuarta y muy importante, hemos vencido políticamente a la ultraderecha antieuropea porque Macron con su victoria impulsa una presidencia francesa abiertamente europeísta. Solo recordaros la simbología. El día que ganan las elecciones sube ahí en el Louvre al estrado lleno de banderas europeas y con la música de fondo del cuarto movimiento de la novena sinfonía. Maravilloso. En Francia. Y él, además, construye en los siguientes discursos en Atenas, en la Sorbona, en Aquisgrán cuando recibe el premio de Carlos Magno, una propuesta europeísta muy avanzada, muy potente. No es nuestro modelo político para los socialdemócratas. ¿Para qué negarlo? Pero es un europeísta profundo que ha dado a su presidencia un impulso europeísta brutal. Y de ahí se derivan, digamos, avances que han puesto en evidencia que Europa tiene que repensarse, reformularse y construir el futuro sobre la base de que solo una mayor integración nos da salida. Y aquí termino. ¿Cómo? La idea fundamental es esta idea de Europa soberana, que es de él, esa idea de Europa que protege, es una Europa que tiene que hacer muchas más cosas porque solo Europa las puede hacer. Esa es un poco la idea que hay en el fondo. La idea es tenemos que hacer muchas más cosas juntos porque solo podemos hacerlas juntos. Esa es la idea clave. ¿Y cuáles son estas? Todas. Aquí es verdad, la subsidiariedad, por supuesto, pero la idea que coge fuerza en este momento es que solo una unión política más integrada, fundamentalmente en torno al euro, que es, digamos, el elemento que articula la gobernanza económica del futuro, puede construirse para atender el cambio climático, la vecindad, la defensa, la política comercial, porque ¿en nombre de quién comerciamos si nos separamos? ¿En nombre de 500 millones de consumidores como lo hacemos ahora, que nos hace fuertes, o negociamos en nombre de treinta y tantos? Verbigracia, problema de Inglaterra pasado mañana. ¿En el comercio internacional con qué fuerza vas a negociar? ¿Cómo te enfrentas a Trump? ¿Cómo proteges el acero vasco? Solo con Europa. ¿Cómo combates el fraude fiscal? Los paraísos fiscales. ¿Cómo armonizas el impuesto de sociedades? ¿Cómo combates a las tecnológicas que evaden sus impuestos porque no tienen sedes nacionales donde pagar los impuestos? ¿Cómo construyes una ordenación de las redes con el copyright o no? Solo con una Europa potente. Y esta idea ha cogido mucha fuerza. ¿Cómo hacerlo? Es muy difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer y que yo espero que hagamos en los próximos años. Gracias. Pues, como de costumbre, Ramón ha dicho lo esencial y es algo complicado intervenir después de la elección de Europa que nos acaba de presentar. Yo lo que intentaré hacer es aportar algunos apuntes complementarios a lo que has dicho que es lo esencial de dónde venimos, de dónde estamos y a ver a dónde podemos ir. En primer lugar, quisiera apuntar el hecho de que Europa ha sido muy exitosa durante 60 años porque ha podido construirse poco a poco en base a dos familias políticas que eran la democracia cristiana y el movimiento socialista que coincidían globalmente en la necesidad de superar los límites de los estados y de construir una unión que solo podía defender los intereses de los ciudadanos a largo plazo. Y estas dos familias que hasta hace muy poco mandaban en Europa y hacían el tiempo de Europa, pues están en dificultad porque ya no representan el mismo número de gente y de ciudadanos y de votantes que tenían. Y coincido con Joaquín Almuña en su libro cuando habla de el paralelismo entre la crisis de la socialdemocracia en Europa y la crisis de la existencia europeista. ¿Por qué? Porque el éxito, y eso lo debemos a nuestra familia política, de vez en cuando hay que decir lo que hemos hecho bien, pues el éxito es que hemos podido desarrollar una sociedad de bienestar en base a una economía social de mercado. Un tipo de identidad única en el mundo que hace un equilibrio entre la libertad económica y al mismo tiempo la distribución de la riqueza hacia los más necesitados o la creación de un estado de bienestar, como ha sido el caso en España desde la democracia con el gobierno en gran parte de Felipe González y lo que ha seguido. Es decir, este modelo es un modelo que tiene un atractivo enorme en el mundo entero. En mis funciones anteriores de responsable de la política exterior he viajado por el mundo entero y me he encontrado con cantidad de gente en América del Sur, en Asia, en China, en todos los lados, que decía que nuestra aspiración es ser como vosotros. Tener esa capacidad de creación de riqueza, aceptando lo que es la ley del mercado, pero al mismo tiempo una solidaridad interna y una cohesión. Y Europa lo traduzco por una política de cohesión muy fuerte que España se benefició en gran parte. Esto ya no funciona. No funciona. ¿Por qué? Por las cuatro crisis que ha hablado Ramón. Estos diez últimos años hemos tenido una evolución de acontecimientos tan graves que han cuestionado fundamentalmente para muchos europeos el valor añadido de esa política a nivel europeo para solucionar los problemas del ciudadano en Euskadi, en España, en Alemania, donde sea. Inmigración, crisis del euro, muy mal llevada, porque no supimos o no pudimos enfrentarnos y oponernos a la señora Merkel, que impuso al pueblo griego unas heridas y una drástica política que conllevó un sufrimiento social enorme. Y a partir de ahí, en gran parte, no solo en Grecia, pero en las clases más populares de muchos países europeos, Europa parecía no como la que ayuda a reducir las desigualdades, sino como el instrumento del que el más fuerte impone su ley, impone su política para salvar cierta situación. Y ese alejamiento de Europa viene de la incapacidad, en parte, de la socialdemocracia de poder dar respuesta social a la crisis financiera mundial de los subprimes de 2008, con sus consecuencias. Inmigración, pues igual. Hemos estado todos callados, mirando a la gente que llegaba con tanto sufrimiento y tantos dramas insoportables, pero mirando del otro lado. Dejando a los italianos, cuando eran amigos nuestros en el gobierno, con Enrico Leta o otros, intentar solucionar sus problemas, y nosotros no aportando ningún tipo de solución global o de apoyo general. Así que, lo que está en juego hoy en día, con la aparición, lo he expresado muy bien, de todo el movimiento populista, es la continuidad de la existencia de los principios y valores democráticos y progresistas que fueron la causa de 60 años de éxito. Hoy estamos tambaleando. La crisis financiera, el paro juvenil, el aumento tremendo de las desigualdades internas sociales en cada de nuestros países, y no hemos sabido cómo responder a todo eso. Jean-Claude Juncker decía hace unos meses que estamos ante una crisis existencial. Y yo creo que es esto, de verdad. De verdad. Porque no es una crisis de enfrentamiento de políticas diferentes, con matices diferentes, o tal. No, es una crisis que toca al fundamento de lo que han, sobre la base de las cuales se ha construido Europa y han actuado los padres fundadores. Cuando tenemos dentro de la casa, de la familia, gobiernos que no ponen en práctica los acuerdos que ellos han firmado en Bruselas para un cierto reparto de migrantes, mínimo, por cierto, pero un cierto reparto, estamos en la misma tesatura que el señor Trump cuando el mes pasado, en la reunión del G7, da su acuerdo político, coge el avión hacia Singapur y dice que lo que he dicho no vale nada. ¿Qué creibilidad puede tener una institución política, cual sea, si no tiene capacidad de comprometerse y de actuar según los compromisos hechos? Esto es una cosa, debilidad tremenda, porque toca el fondo de la creibilidad del funcionamiento de la familia. Segundo elemento, es decir, que tenemos unos gobiernos hoy en Italia, en Polonia, en Hungría y en otros lados que ponen en cuestión lo que es el Estado de Derecho y las bases de funcionamiento de una democracia. Ya el Estado de Derecho hace lo que quiere, en gran parte. En cuanto a la democracia, no respetan lo que es un principio básico, la separación de los poderes. Hoy lo que pasa en Polonia es un atentado a la democracia. ¿Cómo podemos tener en nuestra familia miembros que no comparten nuestros valores y nuestros principios? Es un tema terrible. Es decir, que la crisis en la cual estamos metidos y que ha definido muy bien Ramón, no voy a entrar en los cuatro temas, etcétera, pero lo has dicho casi todo. El tema es que no hemos estado nunca en una situación tan grave y con un peligro de retroceso democrático y un descantelimiento de la Europa. Orban, Sabini, Madame Le Pen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ante esta situación, ¿cómo reaccionar? En primer lugar, y voy a insistir un poco en eso, y lo ha dicho muy bien Ramón, es que nunca los ciudadanos de Euskadi de España, de Francia y de todos los demás, han necesitado, nunca han necesitado Europa como ahora. El mundo ha cambiado, estamos en plena globalización económica, lo que impide cerrar las fronteras y creer que tenemos soluciones a nivel nacional porque nos llevaría a la ruina con todas las consecuencias sociales tremendas que podría haber y a partir de ahí lo hemos vivido en los años 30 del siglo pasado, cuando hay crisis económica social, llega el fascismo y hay peligros realmente, no mañana por la mañana, pero si sigue ese movimiento sin ser capaces de... Europa, ¿por qué es necesaria? Porque Europa puede aportar por la unión de los 27 o 28, puede aportar las soluciones a las grandes amenazas que tenemos encima y que si se desarrollan puede hundir a los intereses individuales de los ciudadanos aquí en Bilbao. son las amenazas exteriores con la política del señor Trump en términos comerciales y económicos que nos puede hacer mucho daño, la estrategia de debilitamiento profundo de la Unión Europea por parte del señor Putin, el autoritarismo que roza la dictadura del señor Erdogan, y luego, claro, todas las consecuencias de las guerras del Medio Oriente que han fomentado un radicalismo, terrorismo radical que daña a la democracia y crea un sentimiento más de malestar, de sufrimiento y de angustia de gran parte de nuestra población en muchos países. Pues nadie puede solo, ni Alemania ni Francia, dar contestación a este tipo de amenaza. Lo mismo de la migración. O llegamos un momento dado a encontrar una solución para llevar a cabo una política europea de migración que hoy no existe porque no lo aplican los Estados miembros. O bien, tendremos cada uno una avalancha de presión sin capacidad propia de cada Estado de poder controlarla y de poner poner en marcha. Ha mencionado también Ramón el tema del cambio climático. Seguramente es el reto más importante que se plantea a nuestros hijos y a nuestros nietos. si no ponemos en marcha los acuerdos de París, si no somos capaces de contrarrestar la mentira llevada a cabo por el señor Trump y otros, es cierto que tendremos aquí en Euskadi dentro de 50 años, que es mañana históricamente, unos problemas gordísimos y, claro, y solos ni el gobierno vasco ni el gobierno español ni nadie es capaz de implementar solo, porque hay que hacerlo con todos, este tema. Otra amenaza que puede dejar a Europa fuera de la historia, cuando ha sido la protagonista de la historia durante más de dos siglos, es la adaptación a la revolución digital y numérica. Es decir, estamos viviendo en estos momentos una transformación del funcionamiento de la economía a través de estas nuevas tecnologías que están dejando de lado y obsoletas todo tipo de soluciones que teníamos antes los socialdemócratas para dar respuesta. Tema muy complicado, porque va a cambiar totalmente las relaciones laborales en las empresas. Las empresas van a ser... Bueno, etcétera, bueno, eso lo sabéis muy bien, no voy a insistir, pero quiero decir que también en ese tema, si no hay una respuesta a nivel europeo, de legislación, de control sobre la necesidad de preservar los datos, etcétera, etcétera. Bueno, no entro en detalle, esto no es el momento ni el tiempo, pero es verdad. Bueno, resumiendo, sin Europa, sin capacidad de poner en marcha políticas para responder a los grandes retos que van a modificar y cambiar profundamente nuestra sociedad, no hay solución, no hay solución. Y yo voy un paso más allá, diciendo, si en Europa tenemos peligros enormes de involución antidemocrática en muchos países y de retorno a regímenes neofascistas o, por lo menos, autoritarios, y eso, claro, es volver a un momento de la historia que creíamos todos que se había terminado para siempre. Así que, amigos, el reto es más Europa o la catástrofe, para decirlo en pocas palabras. Bueno, ¿qué se puede hacer hoy? Complicado. Porque tenemos cada vez más gente que ya no cree en el proyecto europeo, porque dice, esta Europa nos ha traído paro, nos ha traído desigualdades, esta Europa no ha controlado el terrorismo, esta Europa no contraena a los migrantes, esta Europa, etcétera. Bueno, ante esta situación yo creo que debemos responder en tres campos y, sobre todo, en la perspectiva de las elecciones europeas. Las elecciones europeas del año que viene son cruciales, son fundamentales. Nunca habrámos tenido unas elecciones tan importantes para nuestro futuro común. y es esencial que la familia socialdemócrata actúe. ¿Cómo? Tres cosas que tenemos que hacer. En particular, todos los europeístas, sabiendo que Europa es la solución y no el problema, debemos defender un proyecto que sea intransigente con nuestros valores y principios. Respeto del ser humano, estado de bienestar, democracia, libertad de prensa, libertad de... Bueno, todo lo que hace nuestro ADN. Y eso lo tenemos que decir con fuerza en las próximas semanas y meses, con mucha fuerza, porque estamos ante una batalla ideológica contra el populismo o el neofascismo. Y esto requiere que nos despertemos todos, los socialdemócratas y los que nos pueden acompañar, que van un poco más allá de nuestra familia, en decir por qué estas elecciones son importantes, por qué debemos defender nuestros valores y principios, porque son los únicos que pueden aportar solución y que respetan los derechos humanos, la democracia y la ciudadanía. Es una batalla ideológica y espero que la familia socialista, en su conjunto, aquí, como en otros países, tenga esa capacidad de movilizarse para explicar. Segundo tema, prioridad, es durante todo este tiempo denunciar sin cesar la falacia del discurso populista e insistir, sobre todo, lo que no se hace bastante, sobre las consecuencias que tendría para el ciudadano italiano, húngaro, español, o que sea, de la puesta en marcha de las soluciones que plantean o que proponen estos populismos. Populismo de extrema derecha, pero también, en algún lugar, populismo de izquierda, que prometen todo y luego no lo pueden cumplir y crean más desatisfacción y más movimiento antisistema, anti-institución. No se puede prometer a la gente bajar el tiempo, los años de jubilación y al mismo tiempo aumentar la deuda pública y al mismo tiempo bajar los impuestos y al mismo tiempo es decir, que no cuadra, no puede cuadrar. Y nosotros tenemos que denunciar cómo las soluciones de Madame Le Pen, como lo hizo también el señor Macron, no son ningún tipo de solución a nada, todo lo contrario, estos solo harán empeorar la situación que tenemos. y en tercer lugar, pues tenemos que proponer un cambio de lo que es Europa hoy. Con cuidado. Hay que ser responsable. Está claro que podríamos aquí entre nosotros decir lo que habría que hacer en Europa para que esta Europa funcione y aporte las soluciones a los problemas que tenemos. Esto es fácil de hacer teóricamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que una gran parte de la ciudadanía europea ya no cree en eso. Por eso tenemos que tener un programa que se concentre en algunas prioridades para decir ciudadanos, si votáis por nosotros de aquí a cinco años no vamos a arreglar el mundo ni echarnos otros solos el señor Trump o Putin o los que sean pero sí, si nos dais la confianza podemos en ciertos puntos profundizar y aportar soluciones que nos permitirá estar en situación mejor de consolidar el proyecto europeo global. Y estos son unos cuantos. El primer tema es el tema del euro hay que consolidarlo y estoy de acuerdo contigo Ramón que hemos pasado pero nos puede venir otra crisis mundial el capitalismo financiero funciona como funciona y es es decir que tenemos consolidar con la unión bancaria y con alguna medida propuesta por Macron en la unión económica y monetaria como el presupuesto para la zona de los 119 etcétera etcétera consolidar esto. Luego tenemos una obligación tremenda de encontrar algunos pasos de solución para la inmigración está claro está claro y luego en tercer lugar lo que es la respuesta ante las amenazas exteriores porque el señor Trump ha dicho ya que no nos va ya no quiere hacer ningún esfuerzo para asegurar nuestra seguridad y ante los riesgos existentes alrededor de nuestras fronteras ya no son pues es una evidencia que tenemos que dar pasos en la política de defensa y la política de seguridad y se pueden añadir dos otras cosas más pero lo que quiero es lo que pienso es que y termino con esto nuestra responsabilidad es de alertar sobre la gravedad de la situación nuestra responsabilidad es de de combatir ideológicamente el populismo y la extrema derecha nuestra nuestra obligación es de aportar algunas soluciones que abra el camino hacia no la solución global de los temas pero pero de algunas soluciones es decir que la social democracia para mí es el futuro porque tiene en sí la historia los valores los principios las soluciones que pueden como lo hizo después de la segunda guerra mundial ser no la solución única pero es un elemento de construcción de una sociedad más cercana del ciudadano que es lo que buscamos bueno como tenemos un ratito y tenemos este lujo de estar muy bien acompañados podéis aprovecharos y quien quiera hacer alguna pregunta este es el momento o aportar soluciones si por allí hola muy agradecido de que estéis aquí hablando de Europa que que durante la crisis bueno Europa siempre lo hemos tenido como el paraíso sobre todo en la época de la dictadura que pensábamos en Europa que era Europa luego vino que luego ya se notó con la constitución europea que ya no era tal lo que pensábamos de Europa la prueba es que las constituciones se aprobaron con muy poco con muy poca aprobación y en algunos sitios en los parlamentos porque era una Europa de los mercaderes que era lo que decíamos y de los ciudadanos hubo mucho de eso luego también en la cuestión de Europa tenemos cuando hubo la crisis resulta que teníamos el Banco Europeo que daba créditos al 1% a la banca y esa misma banca daba a los gobiernos luego al 4% y al 5% la crisis de los bancos como se aprovechó la situación y sobre todo lo que se hizo al pueblo y demás una gran crisis y se favoreció la prueba es la banca como se dio y países como España que tiene el 70-80% de pymes no se ayudó a las empresas se dio a las bancas para todo esto y nos encontramos luego en la cuestión de ya no solamente en la crisis y si echen falta por ejemplo tanto a Ramón como a Eide que son europarlamentarios europeos que estarían más en el momento echábamos de los compañeros que estáis en Europa en esos momentos estar en esto porque con tertulios hay muchos y demás y eso pero ahí en eso sí yo creo que en esos momentos y llegamos a la cuestión de Oriente Medio Oriente Medio Siria y demás y eso Europa no tiene una política internacional Europa ya desde a raíz de Yugoslavia se vio que no había lo dejamos todo en el Papa Fuerte y entonces es la situación que hay Europa no cogió la responsabilidad que hubo en Yugoslavia como hay en Oriente Medio con Trump Trump traen la embajada en Jerusalén y Europa se ha callado casi no ha dicho nada en Europa la cuestión de los refugiados puede haber refugiados económicos y refugiados políticos la situación lo has dicho tú Ramón que da vergüenza dar a Turquía como es Turquía y demás darles los millones y demás para eso ahora quieren hacer lo mismo creo que nos van a dar también a nosotros a los países del sur cuando entran en Alemania y han entrado por España pues bueno se les da los del sur y demás y nosotros tenemos también una cosa muy importante que nosotros del sur tenemos como arrucos y a costa de un pueblo olvidado completamente el pueblo saharaui que fueron ciudadanos nuestros estamos haciendo una política de que por miedo a pateras miedo a esto Europa no puede tener miedo Europa tiene que ser justa y un partido no puede ser una ONG tiene que ser un partido político y dar soluciones políticas y y sí sí es que es que como hay tan pocas oportunidades de hablar y demás y eso que eso es bueno pues bueno pues lo que quiero decir lo que quiero decir que Europa tiene que que el problema de Europa es que no no se dice Europa son las naciones y las naciones en Europa son Hungría son con sus fronteras y demás pero no hay el concepto de nación o sea perdón de Europa y Europa tiene que estar por encima de las naciones y si no cumplen tú eres socio de un club si no cumples y más en las cuestiones humanas y elementales pues te vas eso es lo que tiene que haber porque si no estamos perdidos y si no como está ocurriendo en África y demás que están los chinos metiéndose y demás y Europa está en no sé ahí tenemos un campo importante estar en la base en el sitio que los emigrantes económicos no tienen le pasamos Cotera y luego respondéis si queréis y pasamos a a otro Baus decías decía en eco que habría que ser intransigente en la defensa de los valores que nos han caracterizado entonces habría que empezar en esa defensa y yo es lo que he hecho en falta algunos representantes políticos que algunos populismos y nacionalismos no les llaman por su nombre son fascistas empecemos a llamar las cosas por su nombre o sea Salvani es un fascista Orban es un fascista ya porque si no lo confundimos hay todo vamos a llamar a las cosas por su nombre y luego decía Ramón que los países bálticos tienen por qué tener temor a Putin y a Rusia porque tienen el antecedente antes de los Zares y de la Unión Subbética pero también ese mismo temor podrían tener los países del grupo de vicegrado y parece ser que no parece ser que no lo tienen tanto y retomando lo que decía en eco en la defensa de los valores democráticos por qué a Orban por qué a Hungría y a Polonia no se les pone en la puñetera calle es lo que yo me pregunto es lo que yo me pregunto o sea qué problema hay que van a caer en la órbita de Rusia pues si parece que ya están si son tan autoritarios qué diferencia hay entre Orban y Putin es lo que te pregunto la falta de profundización ha sido causa mayor de la falta de capacidad de respuesta de las instituciones durante los últimos años entonces yo quería preguntar qué opinión tenéis respecto de la apuesta que se hizo hacia la ampliación frente a la profundización y qué efectos ha podido tener esto en la falta de respuesta que estamos viviendo hoy gracias la verdad que yo no intervengo nunca porque queda siempre como un poco raro pero es que hoy estoy aprendiendo muchísimo me han parecido unas intervenciones extraordinarias de política local porque efectivamente ya antes se decía mucho eso de de lo local a lo global de lo global a lo local mira dejémonos de cuentos a alguno le puede parecer una barbaridad pero es lo importante no está en lo local el local es como si jugamos con los miniclides playmobil y con el monopoli lo fundamental está en lo global y tenemos que enfrentarnos a eso y habéis descrito una situación dramática dramática de lo que significa Europa y es verdad que hay populismos y es verdad que hay nacionalismos pero que surgen porque Europa fracasa y hay calor de cultivo para que eso surja pero bueno no me quiero enrollar con esto sino que un poco al hilo de lo que decía Cotera en vez de echar a nadie esto de la Europa de las dos velocidades ¿qué os parece? porque más allá de esta declaración de intenciones de Macron hoy de Pedro Sánchez de Portugal de algunas cosas ¿qué tenemos para poder de verdad avanzar en eso que decíais los dos? los socialistas siempre hemos rechazado construir nada a dos velocidades porque eso significa dejar a alguien en la cuneta y al margen pero hoy igual eso es la única posibilidad de hacerlo no muy bien ah perdón bueno la contestación a lo que acaba de decir Pachique me parece esencial y lo tenía pensado de terminar con este tema yo creo que debemos ir a las elecciones europeas con un proyecto de reforma de la Europa actual con aportaciones posibilistas yo personalmente creo que no va a ser suficiente porque el resultado de las elecciones y eso Ramón puede hablar de los estudios que hay en el Parlamento dan un debilitamiento de las fuerzas proeuropeas un auge de las fuerzas populistas nacionalistas etcétera y las contradicciones internas entre la Europa del Este y la Europa nuestra del Oeste la Europa del Norte que no quiere pagar un duro y la Europa del Sur se van a se van a acentuar se van a acentuar así que hoy yo estoy más bien en una en una postura psicológica diciendo lo que tenemos que hacer en los próximos meses es salvar la casa para que no desaparece y luego vendrá es decir que tenemos que hacer obra en los próximos meses de bomberos y luego vendrá el tiempo de los arquitectos y de los arquitectos para solucionar de verdad los problemas como tenemos tantas contradicciones internas solo se impone alguna solución que no sea con 27 o 28 que sea a dos velocidades o hay muchos adjetivos que están intentando definir lo que podría ser un núcleo una vanguardia de países que aceptan más reparto de soberanía más capacidad de poner en manos de instituciones europeas algunas decisiones en temas de moneda de fiscalidad hasta de política social de defensa obviamente de medio ambiente y demás y para que estos se embarquen en un proyecto de unión política yo estoy convencido que España tendrá que estar en este núcleo y dejar los demás que vivan lo que vivan un mercado abierto un mercado interno unas cuantas pero en el fondo no veo otras posibilidades voy a decir para terminar otra reflexión sobre sobre el futuro de una entidad como Euskadi en Europa y las propuestas del Endacari el Endacari ha ganado mucho crédito en Europa hay que decirlo por la forma que ha actuado tanto con la crisis catalana como cierta relación con Madrid con el apoyo de nuestro partido y como se veía la responsabilidad del señor Puigdemont en todos los medios de Europa pues ahí se oye una voz un poco de sensatez y de apertura y de coro yo creo que una entidad como Euskadi puede jugar un papel dentro de la construcción europea porque la construcción europea también tiene que profundizar su propia democracia y su forma de actuar y hay espacio para dar más protagonismo más corresponsabilidad en los pasos de construcción europea a entidades como Euskadi o Cataluña y el diámetro lo que no lo que no es realista y lo que me parece un calejón sin salida es la propuesta hecha para que Europa decida que si una región o no puede ser independiente o no es una barbaridad jurídica de cierta forma porque Europa es una construcción de estados es un club de estados y de naciones que deciden juntos lo que van a delegar a ciertas instituciones porque les conviene mejor esa dejación de soberanía y luego ellos defienden los intereses de sus ciudadanos así que yo creo que no tiene sentido no es nada práctica y yo creo que con esa propuesta ha perdido un poco de influencia positiva que tenía porque todo el mundo sabe en Europa que eso no va a misa ¿con quién lo va a hacer? va a conseguir este tipo de objetivo político yo diría que empiece el señor Rendacari a juntarse con los presidentes de Bavaria o de Escocia o los que sean y vean un poco cómo pueden contribuir mejor al proyecto europeo en las circunstancias que tenemos pero que no intente buscar una solución fuera a un problema que es un problema de aquí una serie de precisiones a las cosas que se han dicho para empezar así muy rápidamente no hay por qué ser tan despectivos con la llamada Europa de los mercaderes hay un mercado único de 500 millones de ciudadanos que tienen libertades de movimientos y eso es una cosa grande la Europa de los mercaderes es un término ideológico despectivo que por cierto se utilizó en algunos casos para tumbar la constitución del año 2004 porque os recuerdo que fue un izquierdismo testimonial en Francia contra la Europa de los mercaderes y contra aquella constitución la que tumbó el mejor proyecto constitucional que ha tenido la Unión Europea que lo tumbó entonces lo que importa es reconocer que hemos hecho una Europa de 500 millones en las que los servicios los capitales las mercancías y las personas los cuatro libertades se mueven libremente y que te permiten negociar con Japón o con Canadá o con Mercosur un acuerdo porque tienes la potencia de 500 millones de consumidores y eso permite que ese acuerdo comercial traslade estándares sociolaborales y de calidad y de trazabilidad de los productos a países donde no tienen esos niveles es decir que no hay por qué hacer una lectura tan ideológicamente adversa a lo que es el mercado único repito segundo crisis bancarias es muy fácil decir que se hizo mal y seguramente la crisis bancaria por ejemplo de España la de Bankia se hizo mal la gestionó muy mal el PP pero por favor tú tienes que rescatar los bancos compañero porque si no rescatas Bankia 7 millones españoles te hacen cola en las cajas joder es que ¿sabes lo que significa eso? tú no puedes hacer un corralito en tu país entonces desgraciadamente no puedes hacer una comparación tan sencilla hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa y no a la bancaria oiga, perdone el sistema bancario es la sangre de tu cuerpo desde el punto de vista económico y financiero entonces ya la izquierda no puede seguir manteniendo algunos tópicos que no se corresponde con la realidad porque luego vamos a gobernar y tenemos que hacer cosas joder entonces tú no puedes dejarte caer un banco digamos tan bruscamente es verdad que el Lehman Brothers cayó aquellos Estados Unidos y ellos tienen la maquinita y tienen muchas más cosas tercera cosa muy importante en el Parlamento Europeo no se pueden hacer tantas cosas Eider y yo que son los que nos han citado hacemos lo que nos corresponde pero tiene mucho que ver el debate con lo que está cambiando en este momento la política internacional de la Unión Europea tú mismo decías es que no hay una Unión Europea que ejerza ¿sabes por qué? porque no tenemos un sistema defensivo que acompañe a tu política exterior punto si tú no tienes capacidad de moverte y de actuar con un sistema defensivo propio tu política exterior es siempre una soft una política exterior suave blanda y atención lo que está ocurriendo en este momento es que se están cargando el multilateralismo es que lo que yo os he contado antes con la ruptura del acuerdo del cambio climático en París con la ruptura del acuerdo de Irán con las exigencias respecto de la OTAN de los Estados Unidos con lo que es la guerra comercial y la cumbre que van a hacer Putin y Trump han decidido cargarse el multilateralismo internacional y vuelven a la guerra fría de dos potencias que arreglan el mundo por eso se van a entender Trump y Putin joder y eso es gravísimo para nosotros gravísimo porque van a volver a ejercer sus zonas de influencia y van a decidir cómo funciona esto y entonces uno decía un compañero decía es que los países bálticos vamos a ver hay una novela de un general de la OTAN muy interesante que dice que la siguiente guerra en Europa va a ser con Rusia y dice que va a iniciarse cuando los rusos hartos de que la minoría rusa en Letonia sea esclavizada ahí tenemos un 40% de rusos en Letonia a veces no les dejan ni hablar ruso porque ellos hablan ruso los mandó Stalin allí 40% de rusos en Letonia los letones odian a Rusia como os podéis imaginar no les dejan a veces ni votar son los albañiles los taxistas etcétera y dicen los especuladores de la geopolítica que un día Rusia se va a cabrear y va a entrar y va a proteger a su 40% ruso allí como lo han hecho en Ucrania por cierto os recuerdo que un avión holandés lo tiraron los rusos en la guerra del este de Ucrania hace un añito y medio y se cargaron a 300 holandeses y se dice pronto entonces tus acuerdos de la Unión Europea te obligan a defender a Letonia o sea que esto aquí lo dices aquí y la gente te mira como si fueras un marciano bueno esto es Europa también y entonces los riesgos están ahí pero lo más grave es que los países bálticos empiezan a pensar que su gran aliado que es Estados Unidos frente a Rusia no les va a apoyar y están cagados con razón porque no se sabe si se van a poder si se van a entender Putin y Trump es que así de grave es lo que está ocurriendo entonces ¿cuál es la fuerza que necesita Europa? un sistema militar y por eso ahora vete y explica aquí que tenemos que gastar un poco más en defensa y saldremos con prefiero mantequilla que cañones como decíamos hace 50 años 40 no sé cuántos muchos entonces atención porque la Unión Europea está en esa situación tiene que articular un sistema defensivo y lo está haciendo ya incluyendo Alemania a quien le hemos prohibido durante 60 años que tenga un sistema defensivo propio porque nunca nos hemos fiado de ellos pero Alemania tiene que gastar en defensa y tiene que sumarse porque además el Reino Unido se va que es la gran potencia nuclear de la Unión Europea y no se sabe si el Reino Unido si no hacemos un buen acuerdo con ellos de salida va a mirar hacia Estados Unidos y si el acuerdo no es bueno que también esto nos influye pues quizás jueguen contra nosotros y nos pongamos aranceles mutuos y no podamos venderles el vino ni las aceitunas ni los coches que se los vendemos ni solo los de Mercedes de Vitoria que venden 20 y pico mil vitos en Londres y así podríamos seguir con los problemas de manera que todo esto nos está articulando a una Europa que tiene que reformularse y hacer cosas que solo podemos hacer y la pregunta de Pache es muy importante ¿cómo las hacemos? las hacemos probablemente la expresión que utilizamos es no una Europa a la carta en la que cada uno coge lo que le da la gana pero sí una Europa de cooperaciones reforzadas es decir una Europa que articula espacios de integración voluntariamente en nombre de los países que quieren hacerlo la defensa es una cooperación reforzada se acaba de aprobar pero ahí están 25 países porque hoy todo el mundo quiere la defensa preocupa y ahí han entrado 25 pero muy probablemente el resto de los acuerdos de integración tendrán que hacerse en torno al euro a los 19 para mí la idea es una Europa muy fuerte en el núcleo un mercado único que se mantiene con el resto de los países a los que no expulsamos compañeros porque el compañero decía es que es un fascista lo echamos es una bomba nuclear joder es que tú aplicas a un problema de estos pamba un botón y a tomar porque lo tiras fuera hombre perdón es que tú no puedes dejar tú no puedes abrir esa vía de agua a que se vaya a un país como Hungría o que lo expulses a Polonia porque es verdad que es muy grave pero tienes mecanismos de sanción vamos a aplicar el artículo 7 vamos a quitarle los votos en el consejo es decir tienes unos mecanismos pero lo mantienes dentro ¿por qué? porque es importante ¿por qué es importante que los seis países de los Balcanes seis desde Serbia Bosnia Macedonia Macedonia del Norte ahora etcétera que están tocando la puerta para entrar en Europa preguntabais antes la profundización ¿sería bueno? yo creo que es muy jodido ampliar a 31 o 33 países la Unión Europea porque ya con 28 es muy complicado y ciertamente es verdad la profundización no se ha producido porque han entrado países muy heterogéneos con una gran divergencia macroeconómica y política es lo que estamos viendo ahora no hay una convivencia de valores etcétera etcétera pero ¿podríamos dejar fuera a Budapest de la Unión Europea? ¿o a Praga? es que no son Europa joder es que cayó el muro en el año 89 y esos países pidieron y 14 años después les dijimos que entrasen ¿les podríamos dejar fuera? pregunta que traslado ahora a los Balcanes ¿les dejamos fuera? pues tener la seguridad de que sobre ese espacio va a mandar Rusia o China a todos los efectos y tendremos que decidir y seguramente la solución será un acuerdo de asociación de largo plazo darles tiempo para que cumplan condiciones y se vayan adaptando y integrarlos en ese mercado único amplio con un núcleo potente que es el núcleo del euro que es el que gobierna del euro y ese núcleo es Francia y Alemania y ahí nos hemos incorporado nosotros que yo creo que ahí Pepe Borrell y Sánchez se han dado cuenta que había una oportunidad de oro Italia está en los confines del fascismo y España era el gran país que Francia necesita que Macron necesita junto a Portugal es verdad pero es muy pequeñito para que hagamos fuerte ese eje y tiremos de la señora Merkel hacia un pragmatismo que sin ellos no es posible esa es la realidad estoy de acuerdo con Ramón cuando dice que ante un problema que pueda haber dentro de un país de un miembro de la familia no se puede utilizar la bomba atómica para decirle fuera y ya está a un hijo no se le echa cuando hace una tontería sobre todo que en esos países si bien en este momento hay una mayoría populista o antieuropea también la ha habido mayorías proeuropeas es decir que son países que tienen un flujo de movimiento electoral que puede volver a ser apoyos y por eso no hay que utilizar la arma pero sí que es necesario Ramón y en eso tenemos que reflexionar que no puedes dejar impune a gente que no respeta las reglas de juego y los principios y los valores porque no hacer nada respeto a esa gente es crear un problema de debilidad interna de incapacidad de llevar a cabo sus valores y de desperdicio de la sustancia por eso hay que encontrar un equilibrio tiene que haber sanción tiene que haber sanción ¿cuál? que no sea la última pero tiene que haber sanción en el marco financiero plurianual que acaba de hacer la comisión se contempla que las ayudas que van a recibir por fondos de cohesión puedan no aplicárseles si no han cumplido las exigencias previas o sea que hay un mecanismo ahí que se puede utilizar y reciben mucho dinero o quitarles el voto que es el artículo 7 que ya se ha puesto en marcha porque el señor Timmermans está en Polonia todos los días negociando el cambio de las leyes aunque todavía no ha conseguido todo Bueno después de este diálogo tan enriquecedor y en fin yo estoy muy agradecida de todo lo que habéis dicho creo que Ramón ha hecho una visión muy realista de cuáles son los riesgos de dónde venimos y dónde estamos muy necesaria para alertarnos a todos de lo que está en juego en los próximos meses y ahí es donde Eneco nos apuntaba también la importancia de la participación en las próximas elecciones pero la importancia también del discurso público que hagamos de cara a esas elecciones porque es verdad que está en riesgo el europeísmo sin entrar en otros tintes ideológicos sino la apuesta por lo que siempre hemos conocido como la Unión Europea el proyecto europeo en cuanto a valores y principios yo agradeceros muchísimo esta participación y a todos vosotros y a la Fundación Ramón Rubial y a Begoña que se lo ha trabajado mucho para poder tener este día hoy aquí así que espero que podamos repetirlo en los próximos meses en alguna otra ocasión porque creo que va a ser necesario seguir volviendo sobre el tema de Europa y mantenernos al día Es que recasco Un debilitamiento de las fuerzas pro-mujer un auge de las fuerzas de los estadounidenses Un debilitamiento de los estadounidenses de los estadounidenses Un debilitamiento